Te veo y pienso, no estás acá Te busco y no miento Te pienso igual Las horas que tengo no alcanzan Son anclas Te extraño, te pienso, no puedo más Valores de tiempo que me hacen mal Dale que se terminen estos cien días Te busco, te pienso, no puedo más No logro amar a quien me ama de verdad Escúchame Antonia Esto no va más Y que septiembre eterno Y que septiembre eterno Y que se terminen Y que se terminen